No pude comprender No pude comprender lo que estaba pasando Sin querer me enamoré No estoy exagerando Habrá sido el motivo de besar tu labio Quisiera estar contigo mil años Y me lleva la luna y las estrellas sus labios Cuando la besé Esa mirada traviesa me llevo al otro lado Hacia otro nivel Siento que tú eres la indicada No te hagas la complicada Y bésame otra vez Y cuéntame Que tiene tu boquita que me resucita Que le da la fuerza que le faltaba al corazón Permíteme Amarte en exclusiva Y dar la bienvenida a los días más lindos Que vivimos tú y yo Y al pasar los años Podamos contarnos La mejor historia de amor Y es José de Ando Y cuéntame Que tiene tu boquita que me resucita Que le da la fuerza que le faltaba al corazón Permíteme Amarte en exclusiva Amarte en exclusiva Y dar la bienvenida a los días más lindos Que vivimos tú y yo Y al pasar los años Podamos contarnos La mejor historia de amor La mejor historia de amor Amartí Amartí Amartí